hola a todas y a todos yo soy en carne y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo el método antiguo para ahuyentar las malas energías de nuestra casa en muchas culturas latinoamericanas es costumbre colgar una ristra de ajos detrás de la puerta de entrada de la casa durante 21 días en ella debe haber como mínimo 15 cabezas de ajos en el extremo superior ataremos una cinta roja y pasaremos por ella tres alfileres en el extremo inferior una cinta amarilla con siete alfileres atravesados debemos saber que estos ajos nunca nunca los podremos utilizar en la cocina como alimento ya que habrán trabajado con toda la influencia negativa del ambiente podremos ver a través de ellos que había en nuestra casa si los orces vamos detenidamente aquí digo las pautas que deberemos tener en cuenta secos los ajos pues hay mucha energía negativa en el ambiente entonces repetiremos la operación al cabo de una semana si los ajos están huecos quiere decir que ya no quedan malas vibraciones en nuestra casa los ajos han acabado con ellas si los ajos pierden volumen quiere decir que las malas vibraciones entran y salen de nuestro hogar con mucha facilidad la próxima vez colgaremos una ristra de ajos a cada lado de la puerta y encenderemos una vela blanca cada sábado del mes entonces esto lo deberemos hacer hasta que veamos que realmente hemos limpiado estas malas energías de nuestra casa se puede repetir se puede repetir cada equis tiempo de acuerdo bueno pues si os ha gustado dan una manita hacia arriba si no estáis suscritos suscribiros y activar la campanita compartirlo con personas de vuestro alrededor que lo puedan necesitar y bueno ya sabéis seguir luchando por vuestras metas hasta conseguirlas nunca tiréis la toalla y la fórmula es sonreír sonreír y sonreír que la vida es bella yo os mando un fuerte abrazo y ya sabéis os espero en mi siguiente ritual